Hola, mi nombre es Oed y el día de hoy voy a contarles una historia de una de las manifestaciones o una de las cosas que me ha pasado como más increíbles o más padres o que a lo mejor tiene muchas coincidencias o casualidades o sincronicidades. Y está muy padre, así que se las voy a contar porque siento que puede servir de inspiración también para muchas personas y eso se trata de la vez que conocí a mi cantante favorita que es Lana del Rey. Bueno, para esto hay que retomar al 2013, era un tiempo en el que yo era súper súper fan de Lana del Rey. Uno de mis hobbies era literalmente mío, uno de mis hobbies era ver conciertos de Lana del Rey. Me encanta, me encanta verla, ver videos de ella en vivo y imaginarme, siempre me había gustado muchísimo la idea de yo ir a un concierto de ella y de poder conocerla. Entonces yo me la pasaba viendo videos de conciertos y videos de ella conociendo a fans. De verdad era demasiado, podía pasar horas viendo conciertos o videos diferentes de esas presentaciones. Entonces era el 2013 creo y Lana del Rey viene a México por primera vez. Esto creo que fue, no recuerdo si en octubre o noviembre. Entonces yo me emocioné muchísimo cuando me dijeron que Lana del Rey iba a venir y yo me quería ir, de verdad, yo quería ir. Le dije a mis papás, le dije a mis amigos que quería ir y que fuéramos, pero las cosas no se dieron, mis papás no me dejaron. Yo tenía 17 años en ese entonces, ahorita tengo 23 años. Y de todos modos yo he tratado de la manera de averigué cómo podría yo ir a ese concierto. Resulta que tengo familiares que viven en el Estado de México y dije, bueno, si me puedo quedar con ellos o no me puedo quedar en un lugar cerca del concierto o cómo me puedo transportar allá, buscar vueltos de avión, buscar las maneras de hacer eso posible. Pero también como yo vivo en una ciudad que está al norte de México que es Hermosillo y está lejos, la Ciudad de México está lejos, entonces tenía que ir en avión y pues yo también de 17 años, a lo mejor ir solo a la Ciudad de México me causaba conflicto a mí también, en cierta forma. Entonces también yo fui como que lo dejé pasar, igual fue como que mis papás no me apoyaron mucho con eso. Y bueno, pues pasó el concierto y me quedé con muchísimas, muchísimas ganas de abrir ese concierto. Entonces lo que yo hice fue que no me desanimé y pensar, bueno, entonces ya no pude ir al concierto, nunca voy a ir a un concierto de ella, no la voy a conocer nunca, etc. Sino que al contrario, yo me puse a pensar y a buscar como alguna solución. Me puse a pensar, ¿dónde sería un lugar como más factible para mí o más probable donde yo sí pudiera ir a un concierto de Lana del Rey? Dije, bueno, Ciudad de México no me funcionó, ¿en qué otro lugar se podría presentar Lana del Rey donde yo pudiera ir? Ok, entonces pensé a lo mejor en algunas ciudades de México como, no sé, Guadalajara. Y algo que me quedaba más cerca a mí fue que, bueno, yo vivo, como les decía, en Hermosillo, Sonora, en México. Vivo a tres horas de la frontera con Estados Unidos, entonces quedé hacia frontera con el estado de Arizona. Y entonces consideré las ciudades que estaban ahí, como pueden ser Tucson o Phoenix, que es como que la ciudad capital o la ciudad más grande de Arizona. Entonces pensé yo, ¿podría ser que yo tal vez pueda ir a un concierto de Lana del Rey? Y dije, bueno, sí, sí, es lo, como, es el lugar más cerca que me queda a mí para ir a un concierto. Sería Phoenix, como que una ciudad más grande donde pudiera presentarse. Y fue como que lo hice, algo, vi las probabilidades reales, ok. Entonces me dije, ok, sí, puedo ir a un concierto de Phoenix, aunque de hecho nunca he oído Phoenix. Lo tomé como una posibilidad real, ok. Entonces todavía lo llevé a un paso más allá real y dije, ok, voy a buscar un lugar, una sala de conciertos, un venue, en donde Lana del Rey podría presentarse. Y busqué aquí, venues en Phoenix. Y encontré uno y dije, bueno, a lo mejor aquí Lana del Rey podría presentarse. Entonces ya me puse a ver fotos del lugar y me imaginaba, me ponía a visualizar como, ¿cómo sería un concierto de Lana del Rey ahí? ¿Cómo se vería Lana del Rey para ir a ese escenario cantando, estando en un concierto? Y me imaginaba yo también que yo estaba en ese concierto en la primera fila. Y pues yo súper emocionado. Entonces también busqué como videos de artistas conociendo a fans en ese lugar, en esa sala de conciertos. Y me imaginaba que Lana del Rey estaba conociendo fans ahí y que también yo estaba ahí, pues sí que nos conocíamos. Entonces, pasaba un día que yo antes de irme a la escuela estaba comiendo y estaba revisando Twitter. Y pues sigo muchas páginas de fans de Lana del Rey. Entonces había una cuenta que acababa de publicar un post que decía, Lana del Rey acaba de anunciar sus nuevas fechas de conciertos en Estados Unidos. Lo leí y era como una imagen con una tabla donde venía ciudad, fecha y el nombre del venue, de la sala de conciertos, donde se iba a presentar. Y lo leí así y de repente, o sea, ni siquiera lo leí bien, pero vi que decía Phoenix. Y yo me quedé en shock. Me quedé en shock, todo se me paralizó y dije, no manches, Lana del Rey, o sea en Phoenix. Y me emocioné demasiado, 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 demasiado. Que dije, no, 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 no puede ser. Aquí está mi oportunidad. Tengo que ir a este concierto. Y no sé cómo, pero voy a ir a este concierto. Entonces, me emocioné muchísimo. Y ahí cuando volví otra vez, todavía ni siquiera terminaba de leer la información completa. Y el concierto era el 15 de abril del 2014. Y copié y pegué el nombre del venue para buscarlo en internet y ver cómo era ese lugar. Sí, entonces, cuando lo copio y lo pego en Google y se carga la imagen. Y me daba cuenta que era el mismo lugar donde me lo había imaginado yo que Lana del Rey se iba a presentar. Y no sé, me quedé en shock. Ahora sí me quedé helado. No lo podía creer. Así de que fue... Y dije, no sé, es casualidad, coincidencia. No sé, no sé, no sé, pero wow. Wow, 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 wow. Y dije, no, no, no. Yo tengo que ir a este concierto. O sea, qué loco, qué loco que está pasando esto. Entonces, llega mi mamá a la casa y me dice... Y le digo, mamá, voy a ir a Phoenix para un concierto de Lana del Rey. Y así, y mamá, pero ¿cómo qué? Y yo, mamá, no sé cómo lo voy a hacer, pero yo voy a ir. Y fue también ahí cuando empezaron a aparecer las oportunidades. O sea, todo se empezó a alinear de manera que yo tuviera así de fácil ir al concierto. Y les voy a contar por qué. Bueno, lo primero fue que la fecha del concierto era en Semana Santa. Entonces, era en vacaciones. Lo cual estaba súper bien porque yo me podía ir sin ninguna preocupación por la escuela o lo que sea. El boleto estaba súper barato, no sé por qué, pero estaba súper barato. Costaba como 50 dólares, 55 dólares o algo así. Y en ese entonces me costó como 800 pesos mexicanos. Como 800, menos de 900 pesos, la verdad. Entonces, yo tenía 17 años. Y pues yo dependía completamente de mis papás. Yo no trabajaba ni nada. O sea, todo me lo daba mis papás. Y pues yo tenía mis ahorros. Y de ahí yo les dije a mis papás. Ok, voy al concierto, voy a pagar mi boleto. Yo me alcanzaba para pagar eso. Y dije, lo demás, no sé, el hospedaje, el transporte de aquel concierto, no sé cómo lo voy a hacer, pero voy a conseguir dinero o no sé qué voy a hacer, pero de alguna manera va a salir. Ok, entonces llegó el día de la venta de los boletos. Y para esto, yo siempre tenía este sueño, como les decía, de que yo quería estar en el concierto hasta enfrente. Siempre yo me visualizaba que quería estar en un concierto de la Ana del Rey en la primera fila. Me levanté temprano, me entré a la página rápido para comprar los boletos lo más pronto posible en cuanto salían a la venta. Pero me di cuenta luego que la página estaba llena. Todo el mundo quería comprar boletos, al parecer, no sé. Se saturó la página y había como una fila de espera para comprar tu boleto. Entonces, a la vez, estaba así como de que, oh, tengo que alcanzar el boleto de ese enfrente, ¿qué tal si no alcanzo? Pero no, yo trataba de mantenerme súper, súper positivo de que yo iba a alcanzar, que iba a comprar ese boleto en la parte de enfrente. Entonces, pasa la espera y me aparece ya seleccionar los boletos, ¿no? Entonces, yo le pongo, no sé si han comprado boletos, que les aparecen en las áreas del concierto donde te aparezcan los boletos. Por ejemplo, que te aparezcan boletos en cualquier parte o solamente que te aparezcan en esa zona en específico. Entonces, yo le puse que me aparecieran en la zona de hasta enfrente en específico, que no me aparecieran ningún otro, que no me ofrecieran ningún otro boleto de alguna otra parte. Entonces, me sale buscando boleto, buscando boleto y ¿qué pasó? Que no me apareció el boleto. Y mi amigo también, con el que iba al concierto, estaba tratando de comprarlos y tampoco le aparecieron. Entonces, me apareció la opción de volver a intentar. Y dije, no, tengo que ir a ese concierto, tengo que obtener el boleto de hasta enfrente. Y lo puse a volver a intentar y me volvió a aparecer las opciones. Buscar en cualquier área o en una zona determinada. Y yo volví a poner en esa zona determinada que yo quería. Aquí a lo mejor muchas personas hubieran dicho, pues ya en este momento me da igual. Cualquier boleto es bueno o lo que sea. Que aunque sea hasta atrás, que me salga el boleto. Pero yo no estaba seguro, estaba tan seguro de que quería eso y que lo iba a lograr, no sé. Que puse otra vez, me arriesgué. De que no me salía ningún boleto y a lo mejor que me quedara sin boleto para el concierto, que no fuera. Pero aún así me arriesgué y le puse únicamente en esa parte. Se volvió a cargar la página. Y aparecieron los boletos. Aparecieron los boletos en la parte de hacia enfrente. Y yo, el lado otra vez. Y choc, no lo podía creer. Cuando estaba comprando, cuando estaba llenando los datos. Estaba de que temblando de la emoción. Y wow. No lo podía creer, de verdad. No lo podía creer. Después, entré al Twitter más al rato. Y vi que muchas personas se quedaron sin boleto, que no alcanzaron. Y que la mayoría de las personas tuvieron que comprar sus boletos en reventa. En una página de reventas en Estados Unidos. Y de leer eso, me quedé en shock. De que los boletos se habían acabado en minutos. Y dije, wow. Entonces, ¿cómo conseguí mi boleto? O sea, fue como que algo súper raro. Entonces, conseguí mi boleto al precio que estaba en la página web. Que estaba barato. A diferencia de muchas de las personas que tuvieron que comprar el reventa súper caro. Pero, otras cosas que me pasaron, que me ayudaron mucho en este proceso de ir al concierto. Fue que, pues bien, yo ya me ponía a buscar transporte. A que me viera en camión. O cuánto me costaba ir de regreso. O no sé, algún hotel. Lo que sea. O sea, entonces, mi papá un día me dice. Oye, fíjate que tenemos unos familiares en Phoenix. Y deberías de hablar con ellos. Para ver si te puedes quedar allá. Y yo así de, ¿qué? O sea, ¿tenemos familiares nosotros allá? O sea, ¿los conoces? Yo, la verdad, no tenía idea de que tenía algún tipo de relación. No sé. Se hubieran como que familiares lejanos. Pero, al parecer, mis papás sí los conocían bien. De toda la vida. No sé qué rollo. O sea, como que había confianza, pues. Pero yo ni siquiera sabía de su existencia. Y me dijo, sí. Deberíamos de comunicarnos con ellos para que te quedes allá. Y yo. Ok. Qué raro. Pero, bueno, no tengo que pagar hotel, entonces. Bueno, o sea, sí, está muy raro, pero bueno. Y, pues mi papá se empezó a comunicar con ellos y así. Y me dice mi papá también. Oye, pues como son vacaciones. ¿Por qué no nos vamos todos a Phoenix en el carro? Y, pues como yo hubo un amigo con nosotros. Que yo, con el mi amigo con el que voy a concierto. Pues, nomás quedaba portada para la gasolina. Y, y ya, nos vamos todos juntos en el carro en vacaciones. Y yo así. Es en serio. Yo ni siquiera les pedí a mis papás. Porque. O sea, yo no les quería pedir. Como que. Muchos de mis papás. Como que decirles, llévame hasta allá. O, de alguna manera que me resolvieran el problema. Pero ellos solos me dijeron. Oye, vamos. Y luego me quedé. Wow. Me quedé yo así de que. Wow. ¿Qué está pasando? O sea. De repente ya tenía todo eso. Ya tenía de la nada. Tenía. Como. Con quién o cómo quedarme allá. Tenía transporte. Iban a ir mis papás conmigo. No sé. De repente sentí que todo se estaba alineando. Alineando demasiado. O sea. Todo se me puso. Enfrente pues. Casi sentí como si Dios o el universo. De alguna manera me dijo. Ove. Ve al concierto. Ahí está. Tienes todo para ir al concierto. Que tanto querías ir. Así. Entonces. Ya. Estamos seguros que iba al concierto y todo. Yo. Necesitaba. Conocer a Ana del Rey. Porque yo iba al concierto. Pero. Yo de verdad. Quería. 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 Conocerla. Quería hablar con ella. Quería. Tomarme una foto con ella. Lo que sea. Entonces. En cierta forma. Fue como que también. Me puse a practicar. Cómo sería. Tomarme una foto con ella. Agarré mi teléfono. Literal. Y. Y dije. Bueno. Cómo sería. Ya tomarme una foto con la Ana del Rey. Agarré mi teléfono. Me tomé una foto. Me sentía súper emocionado. Súper contento. De que. Como si ya. Estuviera pasando eso. Y. Agarré otra foto de ella. También se veía como muy contenta. Feliz. No sé. Y no más. O sea. Las junté en Paint. Y las vi. Nos vi juntos. Y dije. Wow. Ahí está ya mi foto. Ya está. Ya la tengo. Así se va a ver mi foto. Va a estar. Bien padre. Está bien padre. Y sentí. Y así como que ya. De verdad. Ya. Ya me había tomado esa foto. Que ya la había conocido. También otra cosa que hice es. Quería un autógrafo de ella. Entonces busqué. Ha imprimido unas imágenes. Unas fotos. Que me gustaban. Y quería que ella. Me las firmara. Entonces. Otra cosa que hice fue. Que yo. Imprimí estas fotos. Y las firmé yo. Con su firma. Para ver cómo se verían. Ya firmadas. Y las veía. Y me sentía. También es como que. Wow. Así se va a ver la foto firmada. Y sentir la emoción de eso. Otra cosa que me pasó. Fue que. Por ejemplo. El concierto de lana. Iba a ser el martes. Y resultaba que. Lord. La canta Royal. Si. Se acuerdan. Se iba a presentar. También en el mismo lugar. El jueves. Entonces. Yo también en ese entonces. Era súper súper fan de Lord. De que me gustaba muchísimo. También me la pasaba. Viendo conciertos de ella. Y dije. Pues voy a intentar lo mismo. O sea. No sé. Me voy a imaginar que estoy. En un concierto de Lord. Y ponía. Conciertos de. Videos de conciertos. Y me imaginaba que ya estaba ahí. Que estaba. Súper emocionado. Y. Los boletos para el concierto de Lord. Ya estaban. Agotados. Pero de todos modos. En la página oficial. Las personas. Podían poner en reventa. Sus boletos. Y. Entraba casi todos los días. Yo creo. A ver. Si había boletos. En reventa. Como que en la parte de enfrente. También. Y un día. Me encontré. Que había unos boletos. Y también. Que no estaban. Estaban tan caros. Y le dije a mi amigo. Oye. Los compramos. Vamos al concierto. Y mi amigo. De que sí. Vamos. Y pues le dije a mis papás. Y. Les dije. Oye. Pues. Me gustaría también. Y un chorro ir a. Al concierto de Lord. Que es. Dos días después. No sé si nos podemos quedar. Un poquito más. Y. Vamos a los dos conciertos. Y igual. Y iba a pagar el boleto. Y mis papás me dijeron que sí. Y de repente. Otra vez. Como que. A la torre. Y voy a ir a un concierto. De Ana del Rey. Y de Lord. Estaba yo. Extaseado. Estaba emocionado. Que igual eran mis cantantes favoritos. Este momento. Bueno. Y ya el día del concierto. Me fui. De que. Bien temprano. Y. Llegué como a las 10 de la mañana. Porque yo. O sea. Yo quería estar hasta enfrente. Entonces. Tenía que ser una de las primeras. En estar en la fila. Para. Para poder estar. Hasta enfrente. Entonces. Cuando llegué. Creo que había como unas. 15 personas. Más o menos. 17. A lo mejor. No me acuerdo bien. Entonces. Más al rato. Me doy cuenta. Que todas esas personas. Que estaban haciendo fila. En realidad. Tenían como un pase rápido. Para entrar media hora antes. Al concierto. O decir. Media hora antes. Que todos los demás personajes. Y yo me quedé así. ¿Qué rollo? Porque yo no sabía que existía este pase. Fui a preguntar literalmente. A la ventanilla. Que estaba en la taquilla. Y me dijeron que todavía tenían. Pases. Y lo compré. Me costó como 20 dólares. Yo creo. Y también. Por la parte de atrás. Del venue. Donde yo por cierto. Me había imaginado. Como les había dicho. Que podía conocer. La Nera del Rey. Porque muchos artistas. Al final de los conciertos. Cuando salían. Veía que ahí. Conocían. A los fans. Entonces. Mi plan. Originalmente. Era. Que después del concierto. Yo me iba a ir. Para atrás. Por donde. Entraban y salían los camiones. Para yo. A lo mejor. Tener la oportunidad. De conocer a la Nera del Rey. Pero bueno. Las personas. Desde temprano. Antes de que la Nera del Rey. Llegara. Al concierto. Ya le estaban esperando. Mucha gente. Afuera. Por la parte de atrás. Entonces. La Nera del Rey. Más o menos. Como a las 4 de la tarde. Y. No sé. Es como que. Vio que había mucha gente. Esperándola afuera. Y. La Nera del Rey. Simplemente. Salió a la calle. A saludar a todo mundo. Literal. Y me dijeron. De que. La Nera del Rey. Está ahí atrás. Está conociendo a las personas. Y yo. Que. Me salí de la fila. Y salí corriendo. Y de repente. Ahí estaba. Enfrente de mí. Y. Fue tan. Tan raro. Tan loco. Que. Que mis sueños. De cierta forma. Estaban dando realidad. Estaba como que. De verdad. No lo podía creer. Sentía que era como una. Muñequita. Así toda. Pequeña. Pero tan tan hermosa. No sé. Estaba. Súper raro verla. En persona. En frente de mí. Y. Y fue ahí cuando. Tuve la oportunidad. De tomarme. Las fotos. Que les voy a enseñar. Estaba con ella. Para tomarme la foto. La aplasté como. 500 mil veces. Seguidas. Al botón. De tomar foto. Y. Lana del Rey. Como que se sacó de onda. Que tomé tantas fotos. Y se rió. Y yo también estaba. Muy muy emocionado. Después de un tiempo. Me di cuenta. De algún tipo de. Similitud. Entre. Estas dos fotos. No sé. Ustedes. Díganme. Qué piensan. Mientras yo me vi. A ver a Lana del Rey. Mi amigo. En realidad. Mi amigo. Luego en el que iba al concierto. Estaba en otra parte. Y. Entonces. Me regresé. Por ahí. Y le dije. Oye. Me acabo de tomar una foto. Con Lana del Rey. Está ahí atrás. Vamos. Corre. Tienes que verla. Y. La gente estaba haciendo. Como una fila. Y Lana del Rey. Estaba como que pasando. Por todos. Y literalmente. Duró como. 40 minutos. Yo creo. Conociendo. A personas. Saludando. Tomándose fotos. Firmando cosas. Y. Wow. La verdad. Wow. Wow. Es una persona. Increíble. Es súper amable. Este es el video. Que tomé. De cuando. Y Lana del Rey. Llegó a donde estábamos. Mi amigo y yo. Ya. En la fila. Y también en este video. Podían ver que me formó. Una de las fotos. Que llevaba. Y. 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 Oh my gosh. You are my. Oh my gosh. We're not best friends. Nú. Lana. We came here from Mexico to see you. You came from Mexico? Yes. ¡Oh, no! No es demasiado cerca, pero... Es bastante cerca... Muchas gracias. Gracias por haber acompañado. Gracias por estar aquí. Estoy muy orgulloso para este video. Estoy tan emocionado para jugar. Gracias. ¡Oh, eso es muy lindo! ¡Oh, eso es muy lindo! ¿Puedo hacer un saludo? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Puedo estar aquí? ¡No, estoy bien! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Literalmente se me olvidó mi disco que quería que me firmara en el carro. Pero conseguí que me firmara la foto que había visualizado que me iba a firmar. Después de eso volvimos a la fila y entramos con este grupo de personas media hora antes al concierto. Y cuando nos dejaron entrar ya para entrar al escenario, todos seguimos corriendo y alcancé un lugar para estar hasta enfrente del escenario. Y era mi sueño, cada vez cumpliéndose. Ya estaba en el concierto, estaba hasta enfrente, ya había conocido a Lana del Rey. Estaba súper, súper, súper emocionado. Estaba muy, muy, muy contento. El concierto estuvo súper padre, me encantó, lo disfruté muchísimo, hasta lloré. Fue increíble. Y lo que me encanta de esta historia es que todo pasó como me lo había imaginado, exactamente como me lo había imaginado. Pasó en donde me lo había imaginado, en la ciudad donde me lo había imaginado, en el venue donde me lo había imaginado. Conocí a Lana del Rey donde me lo había imaginado, como me lo había imaginado. Me tomé una foto como me lo había imaginado. O sea, fue de verdad, entonces esta me parece algo increíble. Además de que todo se me puso enfrente para que yo pudiera ir. O sea, literalmente los medios se pusieron de alguna forma para que todo fuera fácil y sencillo. Entonces todo estaba para que yo fuera y conociera a Lana del Rey, que estuviera ahí en el concierto. Y estoy muy, muy, muy agradecido por todo eso. El concierto de Lore también estuvo súper, súper padre. También estuvimos en la parte de hasta enfrente. Bueno, también les quiero dar como unos tips que pienso que me ayudaron a que todo esto pasara. Que en aquel momento a lo mejor yo no me di cuenta de muchas cosas. Pero que ahora, después de a lo mejor leer algunos libros, me doy cuenta que a lo mejor así... Dice que las cosas pasaran en cierta forma, como todo se revolucionó para que eso pasara. Bueno, lo primero es que llevé ese sueño que tenía de conocer a Lana del Rey. No nomás como un sueño de imaginármelo y visualizármelo y ya. Sino que lo traje a probabilidades reales. Lo hice algo real. Lo hice... Y cuando haces eso... Cuando llevas un sueño, algo tangible, lo conviertes más como en una meta. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es... Creer que podemos lograr eso que queremos. Y saber qué es lo que queremos exactamente también. Creer que es posible. Realmente creer que es posible. Y hacerlo una meta. No nomás dejarlo como un sueño. Sino algo que... Sabes que puedes alcanzar. Sabes que eso se va a hacer realidad. Otra cosa es que... Ahora me doy cuenta que yo tenía en ese entonces... Fue algo que le dicen en inglés. Que lo he visto mucho. Que le dicen... Burning desire. Y es un deseo ardiente. Tener esas ganas tan fuertes de lograr o de... De hacer o tener eso que quieres. Así como yo... Veía los conciertos y decía... Yo quiero ir a un concierto. Yo quiero conocer a Ana del Rey. O... De que yo voy a estar ahí. No sé cómo. Pero yo voy a estar ahí. Con... Estar completamente decidido. A que quieres eso. La otra cosa es... Visualizar. Y sentir como si eso... Ya estuviera pasando en este momento. Sentir todo eso. Así como yo me tomé una foto... Me imaginé que me tomé una foto con Ana del Rey. Sentir de verdad que yo me estaba tomando esa foto. Sentir como si ya... Eso estuviera pasando. Sentir esa emoción. Sentir esa emoción de ya estar en el concierto. Sentir esa emoción. De... De conocer a Ana del Rey. Imaginármelo. Y... Visualizarlo. Y... Y sentirlo. Ok. Algo muy vivido. Y también... Tener una fe... Muy 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 fuerte. O de una fe inquebrantable. Algo que... Que sabes... Que va a llegar. Que no sabes cómo. Pero... Va a llegar. Tienes esa fe de que ese sueño... Esa meta... Se va a cumplir. La vas a cumplir de alguna manera. Ok. Y no dejarte... Venir para abajo. Por... Por lo que sea. A lo mejor por las circunstancias. O por lo que te puedan decir otras personas. Pero sí... Mantener esa fe... En Dios. En el universo. De que... Los sueños... Eh... Se van a cumplir. Y lo último que les quiero decir es que... Los sueños... Sí... Se hacen realidad. Los sueños... Sí se hacen realidad. Y les comparto esto porque yo creo que... Ustedes también pueden... Eh... Lograr eso que se propongan. O sus metas. O sus sueños. Yo quería compartir como... Estos... Tips o estas cosas que yo veo que... Utilicé a lo mejor de manera inconsciente. Pero sé que... Las apliqué de alguna manera. Espero que este video les haya servido de inspiración. Y eso es todo. Y vayan por sus metas y... Cumplan sus sueños. ¡Gracias! ¡Gracias!